Hola mundo ¿qué tal están? Mi nombre es José como ya saben y les quiero dar la bienvenida a este curso de diseño web paso a paso. En este curso aprenderás todos los pasos que tienes que seguir para que tu diseño web sea sólido y para evitarte trabajo innecesario. Le tendré que repetir varias cosas muchas veces porque te equivocaste o porque no lo hiciste en el orden correcto. En este curso veremos todos los pasos que tienes que seguir en la fase de estrategia con el cliente, la planificación, el diseño, el desarrollo, el lanzamiento y el mantenimiento. Seis fases llenas de elementos a los que tienes que prestar atención para que paso a paso tu diseño web sea correcto. En este curso te recomendaría un libro porque muchos de ustedes me preguntan que libro recomiendo yo, cuál sugiero para aprender a hacer páginas web. Bueno pues hay un libro muy completo que te enseña HTML5, CSS3 y JavaScript de forma avanzada desde básico que es este libro y tendrás el enlace a él en la descripción de este vídeo y de todos los futuros que componen este curso. Es muy bueno, tiene más de 600 páginas, muy completo, pero no te preocupes, el enlace lo dejaré. Así que recuerda, en este curso vamos a aprender todo lo que necesitas saber para aprender bien diseño gráfico. Será un curso para los que quieren aprender bien, no para los que quieren aprender rápido, aunque mal. En este curso veremos muchas cosas, muchos detalles, hablaremos de tipografías, contenido, responsive design, seguridad, ejecución, frameworks, prácticamente todo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo web, con el diseño web, pero paso a paso en el orden correcto. Y después tendrás un curso paralelo donde verás todo esto puesto en escena con un ejemplo práctico, pero aquí veremos todos los consejos que necesitas saber para el diseño web. Así que disfrútalo y empezamos.